Muy buenos días a la afición de Ipica TV, bienvenidas a otra transmisión, una transmisión con cinco hipódromos de nuevo en pleno, Gulfstream, Laurel, Goodvine, Santa Anita Park y Kinelang a través de Ipica TV. Aquí la información del pronóstico para Laurel Park y vamos a ver entonces las condiciones climáticas muy diferentes a las de la parte sur del país, soleado, bonito, 67 farence y 20 grados centígrados, la pista, arena rápida, el pasto, la grama firme, todo muy bien en orden para el Maryland Million mañana a través de Ipica TV. Están los pronósticos del día de la primera a la última, mucha suerte en todas sus jugadas, la cuarta carrera quedó un poco reducida, por eso 1 y 6 nada más y vamos a ver los tickets del Ipica 5, un ticket por 75, en la quinta el 2 será la base para hoy en general el Laurel Park, nos arriesgamos allí con este caballo número 2, American Memories, es también la base del Ipica 5, un ticket por 75, vamos a brevemente cubrir este Ipica 5 en esta carrera número 5, American Memories, creemos que va a obtener la victoria, un hijo American Farrow ganó con contundencia en su más reciente con Jaime Rodríguez, eso fue en Delaware, repite la monta, yo pienso que va a ir a la punta partiendo por dentro, si controla el paso de la carrera va a ser complicado que lo derroten, este ejemplar tiene con qué repetir aquí, el número 4, Yush, un ejemplar que en su último no pudo, lo bajan de categoría, un ejemplar hijo de Not This Time, que tiene a Graham Motion, es el rival más duro que tiene el 2, el 5, Prime To Go, un ejemplar que ganó bien en su última, hijo de Morton Reddy, un pedigree ya muy bien probado aquí en los Estados Unidos del Pasto de la Grama, la desventaja es que es más lento, el 11 para completar las exóticas, nos gusta el 2 para ganar, vamos a ver si responde, pasamos a la sexta carrera, en el país con un precio de reclamo de 24-30 mil, 6 Fairlands en la arena y son debutantes y perdedores, el 1 quedó, el 1A quedó solo en la llave 1 que es Tiger Forever, de Claudio González, una hija de Imagining, 4 Fairlands en 48-1, buen ensayo, Jorge Vargas Jr. a bordo, el 6, Laura Sonder, un cuarto puesto en su debut, hija de De Factor, va a la segunda salida, el número 2, el Park Corral Rod, vuelve a la arena, aquí va a correr mejor para José Corrales y el 5, On a Proud Note, debut discreto, pero un pedigrí positivo y Mike Trombetta peligroso en la segunda salida. Pasamos a la séptima, Made in Special Ways, 5 y medio de Ferran sobre el Pasto de la Grama, hay mucha velocidad con el 1, ver a Go, Go, Go en esta carrera y por eso me gusta Proton Spirit, la número 7 con Sheldon Russell, un ejemplo que va a estar al comienzo un poco distante, pero en la recta final va a venir como un proyectil, muy probablemente gane este hijo de Protónico, Speed Figures, es de los ejemplares que va a salir adelante, pero está el 1 y le va a poner presión en la velocidad, así que por eso el 10 como segunda selección, pero tiene chance, es un ejemplo con oportunidad de ganar la carrera, ver a Go, Go, Go en su última corrió de menos a más, pero tiene velocidad y hoy sospecho que por el 1 va a tener que ir a buscar la carrera temprano, Elon, el número 2, un ejemplo consistente figurador de 9-0 en su campaña, debe estar en las exóticas. Pasamos a la octava, un Halloween premio de 48 mil, se fueron en la arena. Aquí el 3, Old Bay, por el planteamiento de la carrera con bastante pelea, yo creo que va a correr colocado con José M. Rodríguez y tiene muchas chances de ganar, el 7, el ejemplar Bondiva, un ejemplar con una campaña corta y productiva, va por fuera con Forest Boy, muchas chances, el 5, el ejemplar Kilo Road, otro ejemplar figurador, le cuesta cristalizar, pero va aliviano, y el número 2, Ladro Difici, no descuiden a este, al igual que el 3, va a venir cazando la carrera y puede pescar en Río Revuelto. Pasamos a la última, 5 y medio fueron sobre el Pasto, el grama, debutante y periódico de reclamo de 16 a 20 mil, el número 12 como primera selección aquí, Mile High Miracle, un ejemplar que en su última no pudo, pero con mucha oportunidad en esta agrupación y en su retorno a la pista de pasto. El número 3, el ejemplar Milo, un buen placer en su última, va a la segunda reaparecida, muchos chances, el número 11, el ejemplar Gift of Change, un ejemplar que en este grupo, que es más blando de lo que lo ha enfrentado, va a correr colocado y va a rematar con fuerza, y el 6 para cerrar, el ejemplar Agent Kelly, un ejemplar con múltiples figuraciones y la monta del argentino Horacio Caramanos, indescartable. Esta es la información para el Lord El Palo, los invitamos a continuar en sintonía de YPICA TV, ya venimos con la información del pronóstico de Goodwin, Gordstreet y también del hipódromo de Kirland.